Muy buenas noches, estamos con Rosario Patricio y Eduardo Vázquez, ellos son representantes del contingente de la Unión Internacional en su capítulo Guanajuato. Ellos estuvieron aquí presentes apoyando esta manifestación y por lo que quisiera que nos platicaran primero, iniciar con este tema de los cuarentenados normalistas de Gachinapa, Guerrero, que es el tema que finalmente nos concluye aquí, pero sin embargo es pareciera un tema en el que se catapultan las demás denuncias sociales. Finalmente las emisiones, las negligencias del gobierno en todos los niveles. ¿Cómo se pudieran decir de manera general lo que representa para la Unión Internacional el asunto de Gachinapa, la desaparición de los normalistas y la reacción del gobierno federal? Bueno, representa definitivamente, como bien dices, es el pico de una sistemática violación a los derechos humanos que se vive en nuestro país. Gachinapa no es el único tema, aunque puede ser el tema que ha detonado una indignación a nivel nacional e internacional, pero es una crisis sistemática que se vive en muchos ámbitos de derechos humanos y que a pesar de que México ha suscrito tratados internacionales y que a nivel interno el presidente ha expresado verbalmente un compromiso respecto de los derechos humanos, en realidad no se están cumpliendo ni los tratados internacionales ni los compromisos que tenemos a nivel internacional ni tampoco al interior con la reforma constitucional de junio de 2011. En realidad no se están respetando los derechos humanos y cada día vemos cómo va avanzando las violaciones y cada día son más graves las violaciones a derechos humanos y cómo Ayotzinapa es un caso emblemático, digamos, y es como un caso que sirve de fotografía o de radiografía de lo que realmente sucede. La participación directa de las fuerzas de seguridad en la gran violación a los derechos humanos de un número importante de personas, cómo a nivel estatal las fuerzas de seguridad y el gobierno estatal no reaccionan de manera inmediata, las fuerzas federales tampoco reaccionan de manera inmediata ni decisiva y cómo se va más bien sembrando mediáticamente distintas teorías o distintas hipótesis que pretenden hacer que el caso desaparezca o que pierda fuerza o que se pierda también la responsabilidad del Estado en estas violaciones a derechos humanos. El caso de Ayotzinapa es claramente un caso de un crimen de Estado, es claramente un caso de un crimen de lesa humanidad en el cual el gobierno no reaccionó como tendría que estar reaccionando. ¿Qué les parece hasta ahora la respuesta que tiene el gobierno federal? Pero particularmente lo que es Murillo Karan, el procurador general de la República, su última intervención entre los medios, su reporte al final en este caso, dejaron muchas dudas en el aire. Bueno, Amnistía Internacional ha señalado que la labor del gobierno federal llega tarde y además llega en medio de un caos. Parece que los protocolos que existen para diversos temas como desapariciones forzadas o detenciones no se están llevando a cabo. El procurador Murillo Karan, a pesar de esa presunción que hace de cifras de 10 mil soldados, de 150 ministerios públicos y una numeralia que pareciera querer impresionar al final, lo único que hace es demostrar la incapacidad del gobierno mexicano. El gobierno federal, desde la presidencia de la República, desde la Procuraduría General de Justicia, incluso desde la Comisión de Derechos Humanos, está llegando tarde y está llegando mal. Los padres de familia de los normalistas han sido mucho más contundentes en las informaciones que han dado, en los avances que han logrado. Entonces, es deficiente, desde Amnistía Internacional se ha señalado, se considera deficiente y equivocado el actuar del gobierno federal. Apenas antier se firmó un convenio internacional para aceptar la asesoría, el apoyo, la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando que después de 50 días, al gobierno mexicano no le quedó oposición más que aceptar la ayuda internacional que garantice imparcialidad y resultados positivos para el caso de Yotzinapa, que evidentemente tendrá que repercutir en otros casos. Entonces, esa es la perspectiva desde Amnistía Internacional. Y además también hay que señalar dos cosas en materia de la desaparición. Por un lado, tenemos 10 años en los que hay una cifra importantísima, altísima, de más de 20 mil personas. 22 mil, según las cifras del gobierno federal, según las cifras que nosotros tenemos y que en otras organizaciones de derechos humanos rebasa los 22 mil y no existen protocolos claros para la búsqueda. Se tiene que recurrir a expertos internacionales. Y por otro lado, el mensaje que manda el Congreso en esta misma semana, donde recortan en un 60% el presupuesto de la Fiscalía para la desaparición forzada. Entonces, ¿cuál es la señal que está mandando el gobierno respecto de la desaparición forzada? Esto no es un tema prioritario para el gobierno mexicano, cuando en realidad tendría que ser, no estamos hablando de un número importantísimo de personas desaparecidas. Correcto. Definitivamente Guanajuato no ha sido ajeno a este tipo de asuntos de derechos humanos. Y como decíamos, el tema de Yoxinapa se vuelve emblemático. Volteando a Guanajuato, la Administración Internacional ha observado finalmente algunos temas importantes de violación de derechos humanos en el mismo estado de Guanajuato. Bajando este tema ya a nivel local, el asunto, por ejemplo, de las mujeres, los feminicidios, finalmente lo que es la lealidad de los ministerios públicos para tratar este tipo de asuntos. Como Administración Internacional, en este tipo de proporciones, ¿cómo viene el asunto de los derechos humanos ya en Guanajuato, ya en el estado de Guanajuato? No solamente es el tema de los feminicidios. Creo que en el estado de Guanajuato, al menos en la Administración Internacional, estamos preocupados fundamentalmente por dos temas, dentro de los muchos más que hay, pero fundamentalmente por dos temas. Uno es el asunto claro de los feminicidios, la negativa del estado de Guanajuato para declarar la alerta de género cuando cada día se registran más y más problemas de violencia contra la mujer, de maltrato contra la mujer, de ataques incluso a los periodistas y a las defensoras de derechos humanos. Entonces, por un lado es el asunto de la alerta de género y por otro lado también es el asunto de los transmigrantes. Guanajuato es ruta de paso para los inmigrantes centroamericanos, sobre todo en tres ciudades, lo que es Celaya, Salamanca e Irapuato, con un flujo migratorio muy importante y con desapariciones de migrantes y violaciones a los migrantes registradas aquí en el estado de Guanajuato. Tampoco se está realizando ninguna acción decidida por parte del gobierno para reducir estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, ciertamente hay casos complicados no solamente en, como bien dices, no solamente en el estado de Guerrero o en otros estados que a lo mejor suenan más como el estado de México, Veracruz, Ciudad Juárez, Guerrero, sino que también en el estado de Guanajuato hay temas prioritarios y temas que levantan la alerta y que tenemos que estar luchando por ellos y por los cuales el Ministerio Internacional está decididamente trabajando. Finalmente, y para agradecerles también su disposición para esta entrevista, ¿qué les parece la respuesta de la ciudad de León? Es importante también mencionarlo porque están combinando también algunas causas muy locales, muy de León, sin embargo, pareciera que también tratan de enlazarlas con la misma causa de los Sinapa. ¿Qué les decía antes, Cono? Confuyan varias lluvias de ideas, al final de cuentas, el gran juzgado en este momento es el gobierno en sus tres niveles. Bueno, ya decíamos antes, se trata de una crisis de derechos humanos, no es nada más Ayotzinapa. Ayotzinapa es finalmente la indignación que ha hecho que la gente salga y que diga, bueno, a mí no me desaparecieron aún, pero he sufrido robos, secuestros, extorsiones, en fin, toda clase de violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, se trata de eso, de que se está viendo como la oportunidad de cuestionar el estado de derecho que está viviendo el país. Se está cuestionando el resultado real que están arrojando las instituciones, porque si las instituciones y el estado que está para hacer cumplir los derechos humanos y garantizar ciertas cosas, especialmente después de una reforma constitucional que dice que pone en primer lugar y como cosa suprema los derechos humanos en este país, si las instituciones no están funcionando y la ciudadanía se está cansando, al final Ayotzinapa es eso, es como la oportunidad de salir de todos a reaccionar y todos a hablar de aquello que nos está molestando, de aquella insatisfacción por los resultados escasos o nulos de parte del gobierno. Correcto. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan dado esta entrevista.